la tercera men que lindo salto que lindo salto se me fue la primera ven se me fue la primera la segunda y se llevó se llevó la power board con la acción ni siquiera tuve tiempo para hacer una introducción ninguna introducción hoy día vamos es un día lluvioso hoy va a caer la lluvia en pocos minutos así que dije voy a ver si tengo suerte hoy con capturar algunas truchas la primera 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 ¿Dónde está la línea? La línea está acá Es un buen tamaño, men Muy bonita Aquí tenemos la primera Bien clavado Justo en el labio superior, men Justo en el labio superior Ahí está Lista la primera Vamos a ponerla en el cooler Antes que me caiga el aguacero Vamos por atrás Vamos a dar un poquito de movimiento Y la segunda Que linda Bueno, esto es verdad en otra línea Como de verdad en otra línea, men Pelga mucho Pelga muchísimo Wow Wow Tranquila 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 Vamos a ver si la podemos subir No quiere subir Aquí está Super Super La segunda Y se la trago todita Se la trago Se trago el throw magnet Vamos a ver si la podemos sacar Normalmente si la saco así Y nos cayó la lluvia A ver si resistimos un poco Y capturamos otra Vamos a ver Enredada la línea Miren señores No se si pueden ver Ahí hay una trucha Que está Está muerta Esas son las causas Del Del captura Y libera De la Semana pasada Las truchas Están muertas Andándose las vueltas Dentro del agua No se si la pueden ver Ahí Mucha gente Que no tiene cuidado Que no sabe Cómo Cómo liberar Las Las truchas Ahí está Ahí está Una Señora tercera Que lindo salto Que lindo salto Que lindo salto Wow 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 Yeah Come on Come on Come on Come on Come on Come on Ven aquí Muy bien Yeah Tercera Se la tragó También Yes Man Se la tragó Oh Se dañó El ¿Cómo es? Se dañó El agua Vamos a intentar Sacarle Esto sin que Se rompa Esta es la La tercera trucha Ahí está Tercera trucha Vamos a ver Si podemos capturar otra Aún no ha caído Completamente la lluvia Estoy un poco mojado Pero No lo siento Estoy pescando truchas Y si estoy pescando Truchas Pues no siento No siento nada Vamos a quitarle Un pedazo De ahí Nada más Vamos a ponerle Aquí Y vamos a ver Si capturamos Otra Aquí mismo Oh La tenía La tenía La tenía No sé si ahí Está 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 nadando Con ella Nunca me di cuenta Creo que el método Más efectivo Es dejarla Que se traga La tenía Yo nunca me di cuenta Y se la tragó Ya se la tragó Completamente La tenía Adentro De su De su boca Ahora tratemos De sacarla Así Vamos a tratar De Capturar Nuestro límite Uy Se quedó Se salió Se salió Se salió No puede ser Esa era una Enurmi Esa era una Enurmi No 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 Tengo unos golpes Tengo unos golpes Lo perdí Regresa, regresa Regresa por allá Regresa por allá Ya, la mejor manera Es de hacerle Ponerle Thailands Y no dejarle tan suelto Como es Esta está pequeñita Creo que la voy a dejar ir No se le regrese Chao Vamos a probar suerte con otra más No se le regrese esta es la ultima esta es la ultima super super señores mi labio de nuevo justo justo mi labio buen trabajo vamos a ponerla adentro vamos a poner los materiales tambien adentro voy a lavar esa net porque esa net me estaba protegiendo y nos fuimos señores amigos en un dia super lluvioso fue muy bien hoy en la pesca pudimos completar nuestro limite de hoy estoy utilizando entre el power worm rojo y el power worm rosado asi que nos fue muy muy bien y miren como esta lloviendo aqui y no hay ninguna persona pescando solamente nosotros les gusta el video suscribanse denle like y nos vemos en la proxima señores recuerden siempre salgan a pescar que pescar hace muy 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 BIEN y y y y y y